Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Cámara de Comercio de España en los Estados Unidos y al Diario del País por invitarme a este encuentro de alto nivel empresarial e institucional y por brindarme la oportunidad de dirigirles algunas palabras para abordar el proceso de reformas que viene implementando el Perú con el objeto de afianzar su crecimiento y desarrollo y su presencia en América Latina y el mundo. Agradezco también la presentación, un poco suigéneres. Y bueno, yo sí tengo que cumplir con la formalidad de leerlo, aunque quisiera también en algún momento decirle algunas otras cosas que están fuera de las líneas que hemos preparado. No puedo empezar esta intervención sin antes resaltar los profundos lazos históricos y culturales que nos unen con España, que han sido determinantes en distintos ámbitos de la vida nacional y de especial relevancia ahora que el Perú se apresta a conmemorar el 2021 el Bicentenario de Vida Republicana. De igual manera, quiero destacar que nuestras relaciones con España, al igual que con Estados Unidos, se basan en valores compartidos como la defensa y consolidación de la democracia, la plena vigencia del Estado de Derecho, la independencia de poderes, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, así como nuestro compromiso y cooperación en la lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado transnacional. Asumí el gobierno el 23 de marzo del 2018, justo hace año y medio, en una de las peores crisis políticas de los últimos tiempos en el Perú, la mayor desde la caída del régimen de los 90. Desde un inicio fui consciente de los enormes desafíos que teníamos por delante y por ello recibí el alto cargo con la mayor seriedad y responsabilidad. En este tiempo hemos logrado conducir una transición ordenada, pacífica, dentro de los cauces legales y constitucionales. En el Perú no se produjo un escenario de convulsión social ni política, como ha ocurrido en otros países en situaciones similares. La democracia se ha fortalecido porque siempre nos hemos ceñido a la Constitución y al Estado de Derecho. No sólo se ha garantizado una transición democrática, sino también hemos emprendido una lucha frontal contra la corrupción, uno de los peores flagelos que afrontan nuestros países en la actualidad. Y hemos puesto en marcha reformas largamente postergadas que nos permitirán abrir una nueva etapa de mayor fortalecimiento democrático e institucional, condiciones básicas para el crecimiento económico, la inversión, el progreso y el desarrollo. En los últimos años, el Perú se ha mantenido en la senda del crecimiento que se sustenta en la solidez de sus indicadores macroeconómicos, en el esfuerzo de su población, en la riqueza de su territorio y en un marco legal que incorporó reformas económicas que han favorecido el libre comercio, la promoción de la inversión y la iniciativa privada. Los fundamentos de nuestra economía son sólidos. Mi gobierno ha mantenido y mantendrá un manejo prudente y responsable de la economía. A ello se suma una estricta disciplina fiscal que ha focalizado el gasto público hacia los sectores sociales más vulnerables y que nos ha permitido ser uno de los pocos países en la región con grado de inversión que mantiene su calificación crediticia y con perspectiva estable. En el 2019, a pesar de un escenario internacional complejo, el Perú será una de las economías con mayor dinamismo en la región, con un crecimiento proyectado de 3% cuando la proyección de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe para este año es de 0.6%. Este crecimiento está sustentado particularmente en impulso a la inversión privada en diversos proyectos, mineros, hidrocarburos e infraestructura que representan casi 11 mil millones de dólares, entre ellos destacan los proyectos mineros de Quellaveco, Mina Justa, ampliación de la mina de Toromocho, la construcción de la línea 2 del metro de Lima y Callao, el terminal portuario San Martín, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, en fin, entre otros proyectos. Quiero destacar en estos la importancia de los componentes de responsabilidad social y de impacto ambiental a efectos de construir una relación permanente y estable entre la inversión, su entorno poblacional y natural. Por otro lado, a fin de evitar caer en lo que los economistas llaman la trampa de los ingresos medios, mi gobierno ha aprobado recientemente, en el mes de julio, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que incluye nueve ejes y 84 medidas para asentar las bases de un crecimiento económico sostenible en los próximos años, con una proyección de aquí al 2030, y que ha identificado como objetivos prioritarios a la infraestructura, financiamiento, educación, salud, el mercado laboral, la innovación, el entorno empresarial, el comercio exterior, sostenibilidad ambiental y la institucionalidad. Les comento que vengo del almuerzo de la Asamblea General de Naciones Unidas y me tocó sentarme al lado de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Y me dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo les va en su economía? Le digo, regular. Vamos a crecer solo 3%. Y me dice, ¿y eso dice que es regular? Es que nuestras perspectivas y el potencial del Perú es crecer por encima del 5 o 6%, pero la situación política que, si bien se ha mantenido dentro de una situación difícil, pero que no ha generado una mayor crisis, es lo que impide llegar a los porcentajes de crecimiento que podemos alcanzar. Y al igual que el Plan Nacional de Competitividad, hemos elaborado el Plan Nacional de Infraestructura, donde hemos determinado cuáles son los 52 proyectos más importantes que debemos realizarlo en los próximos 4 o 5 años, por una inversión de alrededor de 30 mil millones de dólares. Cuando conversaba con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y le decía, ¿qué tan bien está el plan? Yo quisiera compararlo con el anterior para ver su estructura y ver qué cambios hemos hecho en el Plan Nacional de Infraestructura. Me dice, no podemos compararlo, porque nunca habíamos tenido un Plan Nacional de Infraestructura. Entonces, esos son los problemas que estamos dispuestos a superar en función de un plan de competitividad, productividad, infraestructura y desarrollar la enorme potencial que tiene nuestro país. Por eso deseo expresar que el Perú apuesta por una economía inclusiva de mercado. El libre comercio y la inversión privada, pues ello trae beneficios tangibles para la población. En una década se ha logrado en nuestro país reducir más del 50% el índice de pobreza, que pasó de 55% a 20% de pobreza en la actualidad, constituyéndose una extensa clase media, motor actual de su desarrollo y progreso. No cabe duda que el comercio es otra de las áreas en las cuales basamos nuestro crecimiento y desarrollo. El Perú tiene en vigor 19 acuerdos comerciales que involucran a 53 países, que representan el 75% del PBI mundial y el 90% del comercio global total. Además, somos parte de diversos foros y bloques económicos, como la Alianza del Pacífico, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el cual será ratificado por nuestro Congreso próximamente. España es nuestro principal socio comercial en la Unión Europea. En el 2018, nuestro intercambio comercial fue 2.700 millones de dólares y esperamos que en el futuro siga incrementándose por efecto de una expansión de las inversiones, de la internacionalización de nuestras empresas y del mayor uso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial en el mundo, con un intercambio comercial de 17.000 millones de dólares en el 2018. Es innegable que históricamente Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales del Perú y principal mercado de destino de nuestras exportaciones no tradicionales, situación que se afianzó gracias al Tratado de Libre Comercio suscrito y que durante el presente año celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigencia. Este TLC ha potenciado y revolucionado las exportaciones peruanas en estos últimos 10 años, así como ha creado una fuerte institucionalidad que otorga estabilidad y productividad a los intercambios de bienes y servicios. Estoy seguro que el intercambio comercial entre ambos países seguirá creciendo. En Latinoamérica, durante el año 2018, el intercambio comercial entre el Perú y los países de la región alcanzó los 18.400 millones de dólares, siendo nuestros principales destinos de exportación. Brasil, con el 27% de las exportaciones de América Latina, Chile 18.5%, Ecuador 13%, Colombia 11% y Bolivia 10%. Es claro que uno de los mayores desafíos que tenemos los latinoamericanos es impulsar el proceso de integración y así lograr un mayor crecimiento. desarrollo sostenible y competitividad para nuestras economías con miras a lograr un mayor bienestar, superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de nuestros habitantes. Un buen ejemplo de este esfuerzo es la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, en cuya última cumbre realizada con éxito en Lima, se reconocieron los avances alcanzados durante estos ocho años para profundizar la integración entre nuestras economías a través de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Asimismo, reconociendo los desafíos que enfrentamos frente al cambio climático, nuestros gobiernos incluyeron en la declaración presidencial de la Alianza del Pacífico, la gestión sostenible de los plásticos. A respecto, me permito destacar que el Perú ha dado pasos fundamentales en favor de la preservación y cuidado del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida. En abril del año pasado, promulgamos la Ley Marco del Cambio Climático, con lo cual nos convertimos en el primer país de Latinoamérica en tener una norma de este tipo. A fines del año pasado, 2018, promulgamos la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, que marca un antes y un después en nuestra sociedad. Señoras y señores, debemos responder y asimilar los avances tecnológicos y buenas prácticas aplicadas en países amigos como Estados Unidos y España, quienes, no tengo duda, seguirán apoyándonos en alcanzar nuestra meta de convertirnos en una economía moderna, competitiva e inclusiva. Para esto, la innovación es fundamental. Un proceso eficiente de adecuación a la Cuarta Revolución Industrial requiere de políticas de Estado y estrategias coordinadas con el sector privado. Además, precisa del diálogo fluido y trabajo conjunto de todos los actores involucrados, gobiernos, universidades, empresas, gremios y la sociedad civil. Asimismo, resulta prioritario promover la generación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico, impulsando la cooperación técnica y alineándola con las necesidades de cada país, así como desarrollar nuevos incentivos que promuevan la generación de capital humano, debidamente calificado para la ciencia, tecnología e innovación. Para ello, es fundamental impulsar el llamado modelo de innovación de triple hélice, mediante la vinculación entre el sector empresarial, la academia y el Estado, a fin de crear un ecosistema de innovación que nos permitan generar condiciones de desarrollo más productivo y competitivos. Un asunto que deseo destacar es la aspiración de mi país, el Perú de integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que constituye una política de Estado y objetivo de política exterior y goza del consenso y el compromiso del sector público-privado y la sociedad civil. El Perú es uno de los candidatos que aspira a ser miembro de la OCDE, que mejor ha hecho su trabajo para adecuarse a los estándares de la organización en materia de lucha contra la corrupción, asuntos tributarios, medio ambiente y gobernanza pública, incluyendo la culminación exitosa del programa país. Hemos hecho nuestra tarea. El Perú ha demostrado estar preparado para integrar la organización y ha reafirmado su compromiso político con las obligaciones de la OCDE, así como su decisión de llevar a cabo reformas institucionales. Aprovecho esta oportunidad para agradecer el firme apoyo de España al Perú en nuestro reto por incorporarnos a esa importante organización que nos permitirá elevar la calidad de las políticas y servicios públicos. Concluyo mi intervención una vez más. Reafirmando una vez más los grandes objetivos trazados por mi gobierno, tanto en el aspecto económico como institucional, así como nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación con España, Estados Unidos y Latinoamérica para alcanzar las metas que todos compartimos. Construir un mundo más justo, más desarrollado, más democrático y sostenible. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.